La historia de unos ricos que se volvieron pobres llegó a Univision y con ellos toda la diversión de sus personajes como el de Silvia Pasquel. Estamos muy contentos con este proyecto la verdad, he sido muy afortunada en quedarme en esta gran producción con gente que está más que demostrado que son gente exitosa, que lo ha demostrado proyecto tras proyecto. Natasha Dupeirón forma parte del elenco juvenil, ella es la hermana de Jaime Camil y nos dará muchas horas de risas con su personaje de Niña Fresa. A pesar de todo ella entiende a los pobres y cuando se va a vivir con ellos es como una experiencia padrísima el ver la cama y le das quito pero no pasa nada. Y del lado de los pobres están los rudos. Los rudos, los rudos, los rudos, los menchacas. Y a la cabeza de los menchaca está Manuel el Flaco Ibáñez, por todos conocido como un gran comediante, pero su personaje también creará conciencia. Encontrar estos polos opuestos, no como seres humanos sino como personas que tienen diferente estrato social, entonces el encontrarse este choque y el irse descubriendo como seres humanos, porque muchas veces no tenemos tiempo los seres humanos de conocernos unos a los otros. Y esta novela que es muy familiar va orillándonos a darnos la oportunidad de estar con el ser humano que a final de cuentas todos somos hermanos. En toda novela existe un villano y ese es El Guapo de Mark Thatcher. Es una persona que sus valores morales son terribles, es una persona egocéntrica, egoísta y que no le importa absolutamente hacerle daño a nadie, mientras él no salga perjudicado. Entonces sí es una persona que persigue sus propios valores, sus propios intereses y que no hace nada, no hace, como le digo, hace absolutamente todo por conseguirlo. No importando a quién se lleve entre las patas y es un personaje que no es considerado en lo absoluto por los demás. Entonces todo el tiempo puede estar haciendo maldades, puede hacer fraudes, puede estar haciendo cosas erróneas y ni siquiera se da cuenta porque es lo que le conviene. ¿Qué les parece? Sin duda esto se va a poner bueno. De lunes a viernes, 19 Centro, por Univision. La verdad que es un éxito esta novela. Oye, qué guapo se ve, Mark. Ay, qué guapo. Bueno, más o menos también, más o menos tampoco. Oye, qué guapo le tomaste. ¿Le has tomado fotos de tu hermano? Oye, no, les decía que estuve allá en el Teletón y estuve haciendo otras cosas ahí en México y fíjense que lo vi y sí se puso... ¿Cómo lo viste? Se prepara muy bien, Mark, y esto ya fuera ya de que es mi hermano, se prepara muy bien para los papeles que hace. Y la verdad que además este año tiene una película, la de Juan Gabriel, y tiene otra película que hizo allá en... Está muy guapo. Deberían de tomarle así consejitos a tu hermano. Él me pide consejos del trabajo y yo le pido consejos de salud, los cuales no... Ay, no, mejor vamos a pedirle consejos a Raúl. De finanzas. De finanzas.